Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo, no es el que más quiero Mi carnal, el Willy, te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bucanas Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejabas El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado Aquel limpia vidrios no vale un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chapeando Con la suela roja yo doy paso firme Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champagne el más fino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Una superona traigo bien fajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerda emplebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carta al espino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande Que no soy maldito, tampoco angelito Me llamo la ch delta, tampoco angelito Tu quedan más мы走了 . - Cov, may fascinated Loיות de salud les algo PRONTE